Tenemos una reunión bastante importante con AFIP y con nuestros matriculados, así como con los consejos de la zona del NEA. Así que sí, es una reunión bastante importante y bastante interesante. Solamente de la región, ¿se hicieron reuniones similares en otras regiones del país? A ver, el tema es así, lo que motiva todo esto se llama EDI, que es un espacio de diálogo que hay entre AFIP y las instituciones. Y dentro de esas instituciones está nuestra federación, la Federación Argentina, hace muchos años que se viene participando, se plantea un orden del día con determinados temas, se trata ese orden del día y se responden preguntas sobre eso. Así que a partir de ahí se van evacuando dudas para que los matriculados puedan asesorar a los contribuyentes sobre determinados puntos que son controvertidos, que no son pocos. Y los contadores son quienes están en contacto directo con el comerciante, con aquel que ve día a día el movimiento económico. ¿Cómo ven ustedes la actual situación y cómo se proyecta en el año? Bueno, la situación es una situación complicada. Creo que si esta pregunta me la hacían hacía 10 años atrás o 20, o dentro de 5, voy a responder exactamente lo mismo, me parece que los complicados somos nosotros. Es una situación complicada, hay una mochila impositiva muy importante, hay una carga enorme en cuanto a lo que es el stock de deuda de proveedores por un lado y el stock de deuda impositivo por otro, hay cálculos hechos, cálculos estadísticos que así lo indican, era muy necesario la norma que salió, la ley que salió. Yo creo que es una forma de poder liberar un poco a las empresas y a los contribuyentes individuales del peso que tienen. Yo creo que nadie deja de pagar por gusto, se deja de pagar muchas veces porque no se puede. Y si bien no es barato, porque la moratoria no es barato, digamos que tiene unos cuantos beneficios como para tener en cuenta, sobre todo la posibilidad de seguir funcionando como empresa, que a veces es muy difícil, no se puede pensar, entre los proveedores, el banco y las deudas impositivas, estamos hablando de deudas a nivel nacional. Recordemos que tenemos el fisco municipal y el fisco provincial. Así que también cada provincia está de alguna manera u otra sacando sus propios planes de facilidad. Así que sí, va a ser muy importante esto para el contribuyente en general. La moratoria es a 10 años, pero con tasas subsidiadas de alguna manera, ¿no? No es una moratoria barata, depende del contexto. Nosotros podemos ver en este momento la tasa durante el primer año es del 3%. Una tasa de un 3%, que es un 36% a nivel mundial, digamos que es una locura. En este país es una barato, es tan inestable y tan raro todo que un 36% nos parece barato. Después de eso es una tasa que no es fija. Entonces también hay que tenerlo en cuenta. Lo que pasa es que hay empresas que no tienen otra posibilidad. Es la única forma de ponerse al día. Hoy, con los índices de inflación que tenemos, muy probablemente sea llevadera. Pero no es algo, no es barato. Inflación, ¿qué va a pasar con la inflación? Hubo una pequeña baja el mes pasado, pero todo indica que va a pegar un repunte. Ustedes, desde el punto de vista de los contadores, ¿cómo ven que va a evolucionar la inflación en este año y con este nuevo gobierno? Bueno, a ver, como profesionales en ciencias económicas, quizás lo que más cerca estén de esto sean los licenciados en economía. Hablamos mucho, tenemos mucho contacto, porque obviamente nuestra federación agrupa a todas esas profesiones, las cuatro tradicionales más el resto. Nosotros lo vemos como es este país. Este país tiene una cultura inflacionaria importantísima. Este país no es sensible a la baja del dólar, no es sensible a la baja de impuestos. O sea, nuestra cultura es esa. Sí hubo una mejora, sí hubo una mejora, pero hay muchas variables que todavía no se terminaron de acomodar. Entonces no sabemos, por ejemplo, qué va a pasar con determinado stock de deuda que está dando vuelta, con lo cual eso puede llevar a disparar algunas cosas, más variables que no se manejan, como es el caso que está pasando ahora con el coronavirus que afecta a los mercados mundiales. Entonces commodities que por ahí pueden andar bien, en determinado momento no va a ser lo que uno piensa. Entonces hoy, por ejemplo, creo que una de las principales cajas que tiene el país está en Vaca Muerta. Y hoy las inversiones están paradas y esto tampoco ayuda. Así que el escenario no es bueno, el escenario no es bueno. Pero bueno, tengamos fe, hoy digamos que hay una leve, no sé decirle, mejoría o si estamos un poco menos peor. ¿Hay alguna reactivación en las ventas? En lo que nos toca ver a nosotros, sinceramente no. Porque acá hay que diferenciarlo, que es una mejora por la misma inflación y una mejora por la actividad en sí. Entonces no todas las actividades responden igual. No todas responden igual al margen de la estacionalidad que tiene. Pero no se ven grandes mejoras en cuanto a lo que es venta. Partamos de la base que es muy difícil trabajar cuando uno no tiene dónde apalancarse. Y con el crédito cortado, como está cortado de hace meses y un poquito más en este país, es muy difícil. O se maneja con capital propio, que hay que conseguirlo a lo largo del tiempo, o tiene que endeudarse de una manera que es impagable. Hoy hay bancos que ofrecen a un paso de estar dulce con tasa del 69%. Entonces, digamos, también hoy 69% parece bueno. Pero de alguna manera el gobierno cumplió con lo que había prometido de exponer un poco de plata en el bolsillo de la gente. No en todos los sectores, pero en los sectores que más consumen. ¿Esto no se vio en la venta diaria de los negocios? A ver, es un plan que, por lo que veo, está basado en el consumo. Es un plan de consumo. No nos olvidemos que pasamos las fiestas, que es una época de pico de consumo normalmente en un montón de actividades. Hay que ver ahora, ahora tenés la estacionalidad de lo que es la vuelta al colegio, y hay que ver a partir de ahora, que es cuando empieza nuestro año, cómo las cosas van a funcionar. Entonces, tenés ese repunte, lo que pudimos ver en algunos rubros, no fue una venta, un incremento de ventas a nivel real. Por eso vuelvo a repetir, lo que el año pasado valía 10 pesos, este año quizá valga 15 o 18. Entonces, dicen, mis ventas aumentaron un 50%. Hoy veía que la recaudación de AFIP estaba por encima de un 40 y pico por ciento, pero está por debajo de la inflación. Entonces, no son variables que indiquen eso. Y lo que se ve en la calle no es eso, al margen de que puede haber rubros que sí lo hayan hecho. Hay actividades que separaron, porque la falta de certeza en la parte jurídica hace que las inversiones se paren. Si uno no tiene estabilidad jurídica, duda en invertir, ¿no? Y es así. ¿Cree que vendrán inversiones, lo que no consiguió el gobierno anterior, puede conseguir este gobierno, que vengan las inversiones del extranjero? Yo creo que si se dan señales claras, sí. Si se dan señales claras, sí. Y una de las señales más claras que se tiene que ver es en la parte de minería y petróleo. Si se le dan señales claras a empresas que tienen que invertir muchísima plata, que lo tienen que sacar en mucho tiempo, yo creo que esas empresas van a venir. Ahora, en tanto y en cuanto no haya certeza jurídica, y las empresas tienen otros mercados. Los capitales van donde los miman, como dice un tributarista famoso de acá. Y si a uno, si uno lo golpea o le cambia la regla del juego, este país, la regla del juego, de toda la vida, se van haciendo a medida que el juego se desarrolla. Y es muy difícil ganar un partido cuando no se sabe a qué se está jugando. Entonces, si no sabemos la regla y no sabemos a qué jugamos, si ganamos, la verdad que fue casualidad.